Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabio Martínez, responsable de lo que es el evento, los proyectos de ajedrez aquí en el Colegio Espíritu Santo. Primero que todo, un saludo muy especial a la señora Paula Rodríguez, a su esposo, el doctor Elías. Y aquí tenemos unos niños con los cuales ya llevamos algunos periodos trabajando. Hoy hemos querido invitar un niño de un nivel un poco más fuerte, el cual hace parte de otros procesos que llevamos a través de un club deportivo. Pero como tal, hoy aquí, con los niños del Colegio Espíritu Santo, estudiantes como Giancarlo Kitianquioga, como el niño Agredo, como Miguel Ángel, todos ellos ya le pueden hacer frente, casi de tú a tú, a este niño que viene hoy. También rescatamos que, como pueden ver en los videos y en las fotos, también el grupo está compuesto por niñas, está Isabela, Salomé, Gabriela, cosa muy importante en este proyecto bonito del ajedrez. Tenemos otros estudiantes de grado séptimo y octavo, los cuales no van a jugar con el niño hoy y ellos también tienen ya un proceso más avanzado con estudiantes de bachillerato. Así que, nada, a través de esto, motivar, dar gracias e invitar a toda la comunidad del CES a que se hagan parte de este bello proyecto de ajedrez. ¡Gracias! 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 Acabamos de terminar un evento de simultánea en donde este alumno, Fray David Garzón Restrepo, atendió o jugó aproximadamente con 12 a 15 estudiantes. Es un proceso muy bonito porque pues se notan los avances de él en la parte técnica de ajedrez. Yo como un fundamentador de ajedrez le enseñé a él algunos elementos básicos de ajedrez. En sí no era ajedrez. Y hoy en día ya para mí se me es difícil ganarle una partida. Fray, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hace cuánto comenzó usted a jugar ajedrez? Dos años y medio en el colegio. ¿Qué fue lo que más le gustó de jugar ajedrez? Lo que más me gustó de jugar ajedrez, además de ganar. Aprender de las partidas que uno juega para aprender más de sí mismo. Bien. Le toca jugar y creo que está mal ya en la apertura. ¿Qué más pasó después de jugar ajedrez los primeros momentos? ¿Qué más siguió? Después de jugar ajedrez en el colegio, empecé con un entrenamiento personalizado con un grupo de niños, con los profesores Eison Sabogal y Martín, maestro internacional. Ah, qué bien. ¿Qué diferente tiene el estudio que hacen con ellos a lo que normalmente se hace en un grupo básico de ajedrez? Con ellos es un entrenamiento más avanzado. Con computador. Usamos un programa que se llama Chess Base 12. Analizamos las partidas y los procesos. También nos dejan material de trabajo. Con el papá podemos ir desarrollando tanto en la casa como en la clase. Muy bien. ¿Qué le diría usted a los niños o qué mensaje le daría a los niños que quieran practicar ajedrez o beneficios que usted encuentra en el ajedrez? Un beneficio muy grande en el ajedrez es que uno puede viajar sin tanta necesidad de problemas. Es muy bueno. Y el ajedrez solo le ayuda mucho a desarrollar la mente y la parte cognitiva del cerebro. ¿Cómo se sintió en la simultánea hoy? Bien. Gué contra 10 tableros, más los 3 niños que estaban afuera. Fue muy divertido y de las partidas aprendí mucho. Bueno. Yo le ofrezco tablas hoy. Listo.